Municipalidad de Ciudad Vieja, mi ciudad. Mi nombre es José Domingo Olayo Camargo, represento hermano mayor de San Miguel Arcángel. Mi nombre es Dominga Acajabón Pereira, esposa de José Domingo Olayo Camargo. Quiero darles a saber a todo el pueblo que hemos tenido a San Miguel Arcángel durante un periodo de un año. Y en este año pues nos toca entregar para ser trasladado a otra habitación. Pues para explicarles de referente a las dos imágenes, la imagen que tenemos en la Santa Iglesia es San Miguel Aparicio. La celebración de él se celebra el 8 de mayo. La que tenemos en nuestro hogar es San Miguel Arcángel, como lo cual estamos ahorita en su festividad. La mayoría de años pues las festividades se han hecho muy solemnes, ya que muchas personas son muy devotas a nuestro patrón. Tenemos varios grupos que organizan sus conciertos, quema de pólvora y seguidamente pues acá como ustedes están viendo, yo represento hermano mayor que también, como fue el año pasado, un recibimiento muy especial. Y como lo cual este año pues todo ha hecho diferente por motivos del coronavirus que nos ha afectado a todos, ¿verdad? La experiencia es muy linda porque nosotros pues como esposos, nosotros le tenemos mucha fe a él porque sabemos de que él es el defensor de nuestras almas. Él es el que predomina todo lo malo con el poder que el Señor le ha concedido. Entonces todas las personas deseamos tenerlo. Nosotros no quisiéramos que se fuera porque le tenemos un gran amor, una gran fe que siempre, cada vez que uno sale, uno siempre se encomienda a él. Y tiene esa fe segura de que uno va a regresar con bien a su casa. Tiene uno la fe de que va a recibir muchas bendiciones de parte de él. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tener a San Miguel en su hogar es una bendición. Goza a uno de mucha salud. Reciben muchas personas que lo visitan a uno. Y de parte de todo el barrio San Miguel Escobar, en especial a mi familia Olayo Acajabón, que no es un gran hogar, pero es un hogar muy sencillito, con mucho amor. Y le cuido a todo el pueblo Ciudad Vieja, que tengamos fe en Dios primero y en el Arcángel San Miguel, que poco a poco vaya pasando todo esto que nos está pasando en nuestra Guatemala. Y no acabo de darle las gracias a San Miguel Arcángel, por habernos concedido llegar a un feliz término y concluir la fiesta de San Miguel Arcángel. Que aunque no es como lo esperábamos, como lo pensábamos, pero por fe, la fiesta en nuestro corazón siempre será y siempre estaremos el día 29 celebrando como si no estuviera pasando nada de la pandemia. Porque la fiesta se vive en el corazón de todos los sanmigueleños.